No te arrepentirás Hoy quiero vivir con toda intensidad No llores, no llores en mi despedida Yo sé que te duele y luego me olvidas No me engañes más, ven quémame en los ojos Y de mi aventura es mucho más bonita Cualquiera resbala, ea de María Trátame con maña, soy tu compañía Catalina Agüita de manzanilla Catalina, mi amor Tequila, arroz y canela Catalina Como esculpida en el aire Como pintada en arena Y dibujada en el agua No me engañes más Mi negra se pinta todo Te pula el pelo, se acicala Siempre rimbomba, se tiñe, se sahuma, se apercala Se va de rumba y regresa Cuando la noche está alta Sufro por mi negra Como me duele perderla Mi negra es alta y es pelta Muy lucida y bien plantada Habla inglés y esperando Con las palabras cortadas Es dulce por fuera Por dentro yo no sé nada Mi negra por dentro Tiene alguna cosa guardada Catalina Catalina Agüita de manzanilla Catalina, mi amor Tequila, arroz y canela Catalina Como esculpida Como esculpida en el aire Como pintada en la arena Y dibujada en el agua Vuela sobre las olas Catalina Vuela sobre el mar Vuela sobre las olas Catalina Vuela sobre el mar Vuela sobre las olas Vuela sobre el mar Vuela sobre el mar Guarda Vuela sobre el mar